Novedades del campeonato ecuatoriano de fútbol, hoy a partir de las 19 horas con 45 minutos Deportivo Quito se enfrentará en el estadio olímpico Atahualpa con Independiente del Valle Los azulgranas van por una victoria que les permita recuperar la cima del torneo Conquistar 9 de los 9 puntos en juego es el objetivo de los que integran Deportivo Quito para ser los ganadores de la primera etapa El primer paso se hará este viernes a las 19 horas con 45 minutos cuando reciban en el olímpico Atahualpa a Independiente del Valle A puertas de este compromiso los azulgranas se muestran motivados y con la ilusión de lograr un triunfo que los lleve a ser nuevamente líderes del torneo Sabemos que tenemos tres finales durísimas y bueno, vamos a buscar los 9 puntos, tratar de conseguir los 9 puntos para estar con chance de ganar la primera etapa que es lo que nos planteamos desde el comienzo El compromiso por seguir haciendo historia está latente pese a los problemas económicos del club La mente está puesta en el conjunto del Valle y satisfechos por el rendimiento futbolístico hasta la fe la derecha se aferran a esa posibilidad que existe para recuperar la punta Entrenar duro estas dos semanas que vienen ahora porque tenemos partidos por la semana, la próxima semana, entre semana y bueno, terminar el campeonato de la mejor forma y de la misma forma que lo estamos haciendo dejando la vida en los partidos y bueno, tratando de conseguir tres victorias El choque entre Deportivo Quito e Independiente será supervisado por el árbitro José Luis Espinel Diego Flores, más deportes